Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura especial de las predicciones de cáncer para el 2023. Escuchadla si tenéis a cáncer como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura cáncer con cinco barajas, tengo dos de tarot, esta se llama superlunaris y la utilizaré al final para saber los aspectos más económicos, laborales, lo que podéis recibir de este 2023. Con la octava casa, tarot, como se llama esta baraja, haré una lectura de amor compartiendo con vosotros otras barajas y oráculos que nos darán información sobre lo que siente tu persona, quién va a llegar a tu vida, habrá una nueva relación, cáncer, qué está pensando y muchos más aspectos porque no necesitaría utilizar siquiera otra baraja más. Las cartas son completas y nos dan información no solamente del amor sino del dinero, aquello que os preocupa tanto, cáncer. Esta baraja especial, tú estás aquí y te estoy mirando, es vuestro ojo alrededor de las estrellas y el universo. Quiero saber lo que os dicen vuestros guías espirituales, ángeles y ancestros sobre qué debéis de hacer, no solamente para estar con la persona que deseáis sino en vuestros asuntos que os puedan preocupar más en este 2023 y dónde estáis en este momento justo en la Tierra o en las estrellas, hacia dónde debéis dirigiros, cáncer. Mi baraja de mensajes que nos dirá qué piensas, siente tu persona, palabra por palabra, muy exactas dentro de su corazón, tanto cáncer que os va a asombrar lo adivinatorio que es. Son muy reveladoras, cada una de las cartas. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas, llamas, gemelas, sintiendo amor, cáncer. Y justo desde las estrellas como este 333, que significa la materialización de vuestros sueños. Una nueva casa, un hogar compartido con vuestra persona, quizás estéis viendo este número 3. Entonces es lo que estará ocurriendo en el mundo más material. 127 cartas, amigos. Con todas las señales que necesitáis de vuestra persona, quién va a llegar a vuestra vida, puede ser alguien más, de vuestra alma, llama gemela, qué siente, hay sueños, portales, consejos, para relaciones que estéis a larga distancia y muchos mensajes que son concretos y que deseáis saber. Todo nos lo va a decir nuestra baraja sintiendo ahora, amor, en este momento, no en un futuro. Quiero, cáncer, que adaptéis las lecturas a vuestra situación y que penséis que son atemporales, porque las palabras no tienen tiempo. Siempre están para nosotros. Cáncer, voy a comenzar sacando vuestras iniciales, cáncer en el amor, cáncer, cáncer en el amor, cáncer. Y estas para vosotros, cáncer, la I, la N, amigos míos, la R, rosas, perdón, la T, te amo, amor mío, perdóname, la X y la G de gracias o gratitud. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestras iniciales o las de vuestra persona especial. Y sacaré, cáncer, vuestro número, que no solo será de esta semana, sino para el año 2023. Será una cifra especial de un cumpleaños, de un aniversario, esa secuencia que veis tantas veces, será el 3. Vamos a saberlo, cáncer, cáncer y este número para el 2023 que os guiará, cáncer, cáncer, este número en el amor, cáncer. Y es este, amigos míos, el número 0. Un número que a mí me encanta y a vosotros también, porque significa que hay nuevos comienzos para todos, infinitos, como es este 0. El 0 representa a Dios, porque en él se engloba toda nuestra sabiduría, amor y lo que pueda contener, sin principio ni final, como es el arcano del loco o el mundo. Vais a empezar un nuevo viaje y atravesar una serie de etapas para llegar hasta vuestra conquista, autorrealización. Nuevas aventuras y ciclos comienzan en vuestra vida con este 0. Amigos míos, que voy a dejar aquí. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal, suscribíos, activad la campanita, poned un like, todos los comentarios que vosotros queráis, porque me encanta recibirlos y contestaros siempre que pueda. Gracias por tanto cariño, amor, dedicación al entrar aquí y al compartir. Muchas gracias, amigos. Estamos en unas fechas muy especiales, cerca de la noche vieja y año nuevo. Y quiero desearos a todos unas felices fiestas. Que hayáis pasado una feliz noche buena y Navidad con vuestra familia, hijos, nietos, primos, hermanos y todas las personas que améis. Algunos tendréis marido, mujer. Gracias y felices fiestas a todos. Comienzo cáncer invocando a mis guías espirituales. Adiós, mis ángeles y mis arcángeles. Para vosotros cáncer, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Cáncer, si entráis y no me conocéis, mi luna está en cáncer. Siempre me gusta escuchar lo que dice mi ascendente y mi luna. Estoy muy influenciada por cáncer. Vivo en mis emociones, amigos, quienes me conocéis. Cáncer, comienzo preguntando qué le depara a cáncer en el amor en esta semana, semana que todavía estamos en Navidad y el próximo año 2023. ¿Qué le depara a cáncer en el amor para este próximo año 2023? Cáncer, agua, sois. Y tengo vuestra primera carta. Tenía ese número cero con nuevos comienzos y un as. As de bastos. Mucho fuego en el interior de esta persona. En el tuyo también puede que os estéis quemando los dos. Y hablo de vuestros tres primeros signos. Aries, Leo y Sagitario. Puede que tengáis algunos en vuestra carta astral o vuestra persona los tenga. Quiero comenzar contigo una relación apasionada, aventurera. Llegar desde muy lejos. Si es que vuestra persona está a distancia. Quiero recorrer el mundo contigo. Hacer viajes, explorar, arriesgarme. Como si tuviera el loco en esta carta. Iniciando esta tirada. Va a haber muchos nacimientos si estabais esperando algo empresarial, económico, cáncer. Si queríais tener un niño es un as de bastos. Vuestra creatividad, intuición y la sensualidad se encuentran con el falo masculino. Una persona muy abundante, creativa, sólida, arrolladora. Y con este fuego que está abrasándole a tu persona. Si puede ser tu alma, llama gemela cáncer y desea llegar hasta ti. Es la primera carta. Me guío mucho por lo que salta y mucha pasión. Deseos y fantasías que se ocultan entre vosotros dos y que queréis hacerlos reales. Convivir juntos, estar. Pero sobre todo compartir la vida y proyectos con este as de bastos que sean en común. Porque si son materiales, trabajo es una persona cáncer que te puede ayudar muchísimo a tener más fuerza, equilibrio y creación desde tu mente y tu cuerpo. Aquí está una persona que se esmera mucho por conseguir lo que quiere. Como si fuera un loco o un rey de bastos. Caballero de bastos, viene hacia ti. Ha fantaseado en secreto cáncer contigo. Estar a solas. Cáncer, ¿qué le depara a cáncer en el amor en este próximo año 2023? Cáncer, ¿qué le depara a cáncer en el amor en este próximo año 2023? Cáncer, ¿qué le depara a cáncer en el amor en este próximo año 2023? Cáncer, ¿qué le depara a cáncer en el amor en este próximo año 2023? Cáncer, cáncer, amigos míos, ¿qué os decía? La carta, podéis verla aquí, todavía está sobre el vaso, donde están las letras, amigos míos. Sí, es una persona que ha pensado muchísimo en ti. Sí, os decía, veo que quiere intimidad, una pareja, de momento no más personas alrededor. Quiero estar contigo, amor mío. Yo soy con empatía el rey de bastos. Hablo, amigos míos, de Leo. Una persona muy voraz, competente, que se lanza hacia el vacío, como hace el loco, es arriesgado. Tiene mucha consistencia y fuerza en su interior y una gran intuición y creatividad. Para compartirla contigo, amor mío, me encantaría abrazarte. Estoy soñando contigo de nuevo, porque el rey de bastos es muy intuitivo y se comunica. Puede hacerlo telepáticamente, a través de vuestra intuición o sueños. Esta persona ha estado rondando tu mente, cáncer, con todo el fuego. Sueños muy sensuales. Una persona con la que a ti has entendido muy bien, has reído mucho y le has hecho feliz. He estado con otras personas y, sin embargo, siempre vuelvo a ti, porque es mi pasado contigo el que yo quiero recuperar. Tengo nostalgia por lo que éramos. Quiero sentirme contigo más vivo y más joven. Te ve como una persona bellísima, cáncer, joven y no importa la edad que tengáis, sino que eres muy alegre. Siempre estás riendo, ayudando a otros y con mucho carisma le conquistáis y lo hicisteis desde la primera vez. Muy exigente tu rey de bastos con este as y esta carta. Una persona que ha podido en alguna ocasión, cáncer, flirtear con otras, irse, regresar. Y, sin embargo, cuando el rey de bastos decide tener una relación con alguien, es que está muy seguro de sí mismo. Hay niños a vuestro alrededor, hijos en común o habéis estado ya casados, divorciados con esta persona. Muy cómplices los dos con esas dos primeras cartas, os lo he dicho, es el rey de bastos. Y veía nuevos comienzos. Y para vosotros mucha intimidad. Deseo de estar juntos como pareja, matrimonio, de tocaros, de abrazaros, besaros. Momentos románticos. Cáncer, que le depara a cáncer en el amor en este próximo año, cáncer, que le depara a cáncer en el amor en este próximo año. Y voy a poner la tarjeta de Leo. Dos cartas y signos de fuego, amigos míos. Mirad qué persona o está con vosotros o va a llegar a vuestra vida. Os va a conquistar. Le tenéis completamente hechizado, amigos míos. Desorientación. Dos de pentáculos. Un signo de tierra. Cómo se siente tu persona en algunas ocasiones perdida con estos dos pentáculos. Una persona que es arriesgada, competitiva, que quiere conseguir más del mundo material con estos dos pentáculos. Y que trata de hacer muchos trabajos a la vez. O que ha tenido relaciones que han podido fracasar. No quiero que lo entendáis como que todo es un fracaso, sino que nos sirve como aprendizaje. Pero se ha sentido en un lugar como no sabiendo hacia dónde conduce su vida. Sin ti no puedo llegar hasta las estrellas. Imaginaos, amigos, lo que os he dicho al principio. Porque este dos de pentáculos representa una lemniscata. Que es toda la sabiduría del universo. Y a veces intentamos nosotros abalanzarnos sobre nuestro destino. Querer conquistar o estar en pareja inmediatamente. Y os dice esta carta que tengáis paciencia. Guiéis a vuestra persona como si estuvierais en un kayak. Porque a pesar de haber ciertos obstáculos a vuestro alrededor. O que esta persona siempre esté muy ocupada y quiera trazar tantos planes. Vais a conseguir estar en un lago o en un río muy firmes. Vosotros dos como pareja. Y con el dos de pentáculos tu persona dice. Siento no haber estado antes con el as de bastos y esta carta. Y no haber cumplido mis promesas. Pudo ser una persona que desapareció. Y que no le dio tanta importancia a tu relación. Solo cuando tú no estabas cerca. Cáncer. Es entonces cuando empezó a echarte muchísimo de menos. Capricornio en el dos de pentáculos. Os puede preocupar también mucho a vosotros los asuntos económicos. Encontrar un trabajo. Tener estabilidad en vuestra vida y un hogar. El amor y vuestro dinero os preocupan. Como a tu persona. Queréis crecer mucho más. Y vais a dejar que las estrellas con el dos de pentáculos os lleven y os dirijan. Cáncer. ¿Qué le depara a cáncer en el amor para el próximo año 2023? ¿Qué le depara a cáncer en el amor? Cáncer. Mucho éxito. Hay personas que os han podido hacer daño. Envidias, mentiras, cáncer. En el mundo material os decía que os podía preocupar. Y vais a ser como esta chica. Triunfando. ¿Qué le depara a cáncer en el amor? En este próximo año 2023. Cáncer. Y esta carta. El carro cáncer. Como vosotros mismos. Y si hay una persona que llega. En algunos casos será desde muy lejos. Con el carro. Avanzo. Encuentro en la base de la baraja. Muchas lágrimas. Con tu persona cáncer. Tres de espadas. Malas influencias. Dos de pentáculos. Un rey de bastos. Alguien que ha podido ser muy fuegoso en su vida. Y que se decantó por otras personas. O que siguió la corriente de alguien que no era demasiado estable en su vida. Y que le llevaba fiestas. O le invitaba a salir. Superficiales. Personas que han querido romper vuestra relación. Han ejercido esta mala influencia para llevar a tu persona como si fuera un auténtico abismo. Con el dos de pentáculos. Por eso se ha sentido tan confundido. Os rompió el corazón con ese tres de espadas. Vais a recuperaros. Habéis llorado mucho en este pasado. El 2023 es un año de comienzos. Muy hermosos. Con ese as de bastos. La carta de encuentro. Éxito y expansión. Quiero que recuperéis vuestro corazón. Si es que está roto. Como esta chica que llora. No ocultéis vuestras lágrimas. Pero no siempre. Vais a estar llorando. Y mucho menos todos los días. Cuidaos de las personas que tenéis alrededor. Porque pueden ser una o más que lleven una máscara. Que traten de aparentar que son vuestros amigos. Compañeros de trabajo. Y que han guiado a tu persona a romper esta relación. Mintiendo sobre ti. Había celos con esta persona. Alguien que pueda ser un rival. Y que no ha querido que estéis juntos. Hay envidia, recelos por parte de una o demás personas. Cáncer. Tú debes de conocerlas. Porque eres muy intuitivo. Y lo sabrás. Voy a poner Libra. Pudo haber infidelidades. Esta traición que os dolió. Más personas. Siento que haya alguien más. Girando a vuestro alrededor. O lo ha habido. Dos de Pentáculos. Y estas dos cartas más. Fractura y malas influencias. Sin embargo. El éxito llega para vosotros. Estabais preocupados por el dinero. Algo material. Es un especial éxito. Asociado a los Pentáculos. Una mujer que trabaja mucho desde un ordenador. Y que espera noticias de la persona que ama. Os habéis sentado con vuestra tablet, ordenador o móvil en vuestra cama. O tenéis un despacho en vuestra casa. Y habéis trabajado mientras os tomabais un café. Y esperabais. Si había algún mensaje nuevo. Si esperabais dentro del mundo material. Algo más. Un trabajo, un nuevo proyecto. Lo iniciaréis. Porque tengo el as de bastos. Puede ser algo muy creativo, espiritual. O un negocio que tú quieras hacer. Vas a obtener recompensas con las cartas que tengo. Cáncer. Hay muchos avances. Vais a ser recompensados con dinero y con el éxito. No solamente en el trabajo, sino en el amor. Éxito. Encuentro. Y la carta del carro. Arcano Mayor. Número 7. Como vosotros. Tú eres, para mí, más bella que esa mujer que me acompaña. Porque aquí estás en la tierra, amor mío. Pero eres una bailarina danzando en el espacio con todas las constelaciones de los signos de Zodíaco. Y tienes en tu interior, como si fuera tu vientre mismo, y un cóctel alrededor, todos los planetas y hasta una pajita de la cual tú bebes y te alimentas del mundo. Extiendes tus manos porque esperas recibir más. Que yo llegue y esté a tu lado. Una persona cariñosa, muy carismática y sociable cáncer para ti. Que te ama mucho, que cuando lo conociste la primera vez no podías creer lo que viste en su interior. A través de sus ojos claros y transparentes. Entonces, te sedució una persona que te conquistó con su mirada, su forma de ser, el carácter, su simpatía. Y que estaba aquí al otro lado. Puede ser, en algunos casos, que esté muy lejos. En otros más cerca. Pero tu persona es la que va a correr con un coche, un vehículo para ir a recogerte. Quiero darle la vuelta al mundo, no dejarme acompañar por personas que me quieran traicionar y estar a tu lado, como en esta carta del primer encuentro que tuvisteis. ¿Dónde fue cáncer tan especial? Primera carta que yo diseñé de nuestra baraja y que para mí constituía el encuentro con un alma llama gemela. Te miro y te reconozco porque eres tú, mi bailarina en el espacio, en las estrellas, que sabe moverse dulcemente. Abrázame con tus brazos y no tengas miedo ahora de que yo regrese o que entre en tu vida y estemos los dos, desde el cielo, el universo, hasta la tierra misma, apoyando nuestras cabezas y brazos. Tú me sostienes y me amparas, amor mío. El carro, encuentro y cáncer para vosotros con esta magnífica carta. Muchos progresos para vosotros. ¿Os gusta? ¿Os gustaba muchísimo esta persona? En presente también. Bailar con ella, tener encuentros íntimos, correr aventuras con el carro. ¿Queréis estar continuamente o en un vehículo? Salir, disfrutar, recorrer pueblos, ciudades, ir a muchos sitios con la persona que amáis. Para vosotros el mundo se reduce en el gran amor cáncer. Y sacaré mi baraja de mensajes y salveremos algo más cáncer. ¿Qué quiere deciros esta persona que nos dijo la última vez y qué os va a decir? Porque todo lo que sale de esta baraja, luego, vuestra persona os lo dirá cuando la tengáis cara a cara o a través de un WhatsApp. ¿Qué quiere decirle esta persona a cáncer dentro de tu... Cáncer que sueña cada vez que se va a dormir con su bella bailarina. Os ve como una mujer u hombre, muy magnéticos y más joven. La gente os dice cáncer que no lo parecéis. Como una chica muy atractiva o chico. ¿Qué quiere decirle esta persona a cáncer? Ve tu nombre por todas partes que sueña. Cáncer. ¿Qué quiere decirle esta persona a cáncer? ¿Qué quiere decirle esta persona a cáncer? Cáncer. Mirad lo que ha pasado. Esta carta de nuevo sale disparada encima de la vela. Casi se quema, amigos míos. Casi se quema como el as de bastos. Mirad lo que sucede. Necesito abrazarte, os he dicho. Una persona que quiere estar en vuestros brazos. Y vosotras estáis, o vosotros, con los brazos muy en alto. Sois unas mujeres u hombres muy románticos. Cáncer. Obsesión. Ego. ¿Qué ha podido tener tu persona? Y esta carta, veamos cuál es. Chacra raíz. Tú eres la persona con la que más he disfrutado haciendo el amor. Fuego. Necesito un abrazo tuyo. Las cartas, mirad cómo salen desde el principio y se enlazan. Estos abrazos que os dabais en la carta del rey de bastos. Este primer encuentro donde os tocabais. La bailarina, vuestro carro, vuestra persona que sigue hacia adelante con todo el éxito para reunirse contigo. Necesito un abrazo tuyo en estos momentos. Contigo he disfrutado muchísimo. Solo tú. Aunque haya estado con más personas. Cáncer. Ha podido ser volátil alguna vez. Muy conquistador o conquistadora. Ego. Sé que podría llamarte y tú me responderías. Pero me cuesta dejar mi orgullo de lado. Cinco de bastos. Leo. Como un rey de bastos, es una persona que se siente muy segura en su trono. Y aunque pueda ser un rey, o tu emperador, tu pareja... Algunas veces quiere llevar razón. O intenta imponerla. O tiene que luchar contra otras personas. Como la carta de malas influencias. Algo te hizo tu persona con ese tres de espadas. Y con personas alrededor que te dio el libro mucho. Y piensa que más que orgullo, es que tú le puedas rechazar con esta carta. Obsesión. Nueve de espadas. Géminis. El aire. Mire, no puedo dormir pensando en ti. Te confieso que he llorado muchas veces mientras recordaba cuando me decías que me querías. Esto es lo que sucede. Cáncer. Nueve de espadas. Estoy en la noche en mi habitación. Me siento sobre la cama. Me levanto para tomar algo porque no puedo dormir. Mi ansiedad recorre mi cuerpo. Tengo pesadillas. Lágrimas. He llorado muchas veces por ti. Porque yo te prometí algo en esta vida, el dos de pentáculos, y no lo cumplí. No estuve a tu altura, amor mío. Te hice llorar tanto que ahora tengo esta obsesión cada vez que me voy a dormir. Y sobre todo es por la noche, donde se ofusca más tu persona. Me desorienté y me perdí. Te rompí el corazón. Y ahora tengo esta culpa que pesa sobre mí. Alguien que os pudo prometer hasta vivir con vosotros, hacer proyectos juntos, de trabajo. En otro será un hogar. Y a esta persona le pesa muchísimo. Mentalmente se encuentra muy saturada, con angustia y con una habitación que cuando apagamos la luz está en negro. Pero tampoco lo está, amigos. Dentro está la luna y nuestros sueños. Alguien que quisiera comunicarse contigo, como el Rey de Bastos y la Carta del Carro. Que son espirituales a través de la mente. Y que pueden llegarte mensajes cáncer o sueños con esta persona donde estáis juntos. Y quiere decirte y repetirte que todavía sigue presente en tu vida. Y ahora sacaré esta baraja porque sabremos algún mensaje de vuestros ancestros, ángeles, guías espirituales. ¿Y qué debéis de hacer en este camino, cáncer? ¿Cuál es el consejo de los guías espirituales para cáncer? ¿Qué consejo me dan vuestros guías espirituales, cáncer? Y ahora sacaré una carta. Cáncer. Esta baraja no es especialmente romántica, amigos míos, aunque hay parejas. Cáncer. Y voy a sacar esta carta. Vais a tener mucha cosecha porque veis los frutos que hay, hay alguien que está subiendo. Un valle. Vais a hacer meditaciones como hace esta chica. Estáis en el bosque, respirando profundamente. Si no estáis cerca de la naturaleza, será en vuestra casa. Siente a la tierra, cómo entra, penetra desde tus pies. Naturaleza. Una energía de mucho crecimiento y de balance. Había una carta de desorientación. Haréis las meditaciones para vosotros, para amaros mucho más y conectaros con la tierra y con vuestra persona. Entregando amor, consiguiendo que el balance esté entre vosotros dos. Punto de placer, cáncer. Si teníamos el as de bastos abriendo esta tirada, el rey de bastos y tantas cartas que me están hablando de muchos impulsos sensuales. Y hay una persona que está subiendo con una barca como hace este chico. Pero esta vez no se pierde. Mirad lo que sucede y es la única carta en esta baraja que aparece una barca. Hay dos hombres, puede ser un hombre o una chica. ¿Veis lo que hace? Este parece que está perdido de rumbo, pero este no. Tú, a ti te gustaría alcanzar otra meta, cruzar unos muros, llegar a una puerta de entrada. Donde tengas abundancia, sensualidad y prosperidad. No solamente con una pareja, cáncer. Pues vas a conseguirlo. Porque en este maravilloso río que hay aquí, entre los valles, hay una especie de arco iris. Desde las frutas más salvajes, tu persona también te empuja a cruzarlo. Son rosados. Me hablan de amor, de mucha fecundidad, como el as de bastos. De proyectos entre vosotros dos que serán cumplidos y realizados con mucho bienestar. Haréis el consejo y seguiréis la carta de las meditaciones y, si puede ser, alrededor de la naturaleza. Porque en el as de bastos fuego tengo una hoguera en el campo. Y en la segunda carta un lago con una pareja. Sois agua y podéis estar en la tierra como los cangrejitos. También la pisáis. Salís y sabéis convivir en estos dos medios muy naturalmente. La tierra os dará todo aquello que vosotros penséis y creáis. Alinearos con todos vuestros chakras. Y ahora voy a sacar el tarot. Pondré aquí. Cáncer ya lo había puesto. Lo tengo aquí, amigos míos, en la carta de expansión. Voy a preguntar qué le depara a cáncer en el amor. En este próximo año, 2023. ¿Qué le depara a cáncer en el amor? En este próximo año, 2023. ¿Qué le depara a cáncer en el amor? Y voy a sacar una carta porque de esta baraja normalmente no suelen saltar. Cáncer. Cáncer en el amor. ¿Cuál es para ti, cáncer? En este 2023, cáncer. Y esta carta va a ser para vosotros. Tres de pentáculos. Mi fidelidad. Es lo que he percibido a pesar de conocer esta carta. Las hojas del otoño han caído para nosotros. Guardo mi anillo, tu mano a mi alrededor. Te sigo amando. Me siento orgulloso de ti. Te amo. Te amo. Tanto como cuando los árboles dejan caer sus hojas para que crezcan otras. Amigos míos, maravilloso. Este tres de pentáculos que es capricornio. Un dos de copas. Tengo en la base de la baraja. Ocho de bastos. Sagitario. Amigos, mirad lo que sucede con las cartas. Maravillosa, amigos míos. Puedes ser tu persona. Quiero que veáis bien estos símbolos. De otro país, porque aquí hay tres manos que tienen un diferente color. De otro país, nacionalidad. De otra cultura. Que tenga otra religión. Que esté en otros países. Soy yo, Marte en capricornio. Y a pesar de que podamos estar lejos, yo te estoy observando y te tengo entre mis manos. Entre mis manos te tengo tanto como todas las cartas que han salido para vosotros. Mirad, amigos. Lo estáis tocando. Vuestra persona a vosotros también. Extendéis los brazos para abrazarle. Tres manos que se apoyan juntas. El rey de bastos os abraza. Os toca. Por eso necesito siempre que veáis las tiradas más de una vez, amigos míos. Porque hay muchos símbolos, significados que hasta yo no puedo ver. Y vosotros sí. Soy tu rey de bastos, tu marido, tu esposa, tu emperador. Es una energía fuerte, sólida, afincada con este tres de pentáculos. Vosotros dos os prometisteis grandes cosas en este mundo. Trabajar juntos. Algunos de vosotros ya lo habéis hecho. Sois muy espirituales con este triángulo y estas montañas alrededor. A veces habéis escapado con vuestra persona. Tenido muchas ilusiones y sueños. Este tres me habla de la Santísima Trinidad y de este planeta que se va a poner en movimiento para traeros una gran consolidación. Te miro desde el espacio, desde Marte en Capricornio. Y ahora sí está todo rojo. Porque hemos dejado que las hojas caigan sobre las plantas de los árboles, sus raíces. Pero vamos nosotros a dar más frutos y a regar nuestros árboles y nuestro jardín con este tres de pentáculos. Una persona que te adora cáncer, que te ha visto, que te admira, que habéis podido trabajar o estar muy cerca vosotros dos en algún tipo de negocio. Capricornio es una persona que, aunque esté en secreto, tú puedes saberlo como signo intuitivo que está a tu alrededor. Capricornio, de nuevo, amigos míos, mucha solidez. Estas hojas me han encantado, fascinado. Porque se acerca algo. Hemos pasado el otoño, estamos en invierno y hay una madurez para vosotros dos. Y con más personas que os ayudarán alrededor con el tres de pentáculos. Tú, amigos míos, mirad qué cartas, porque viene mucho fuego, es una persona intensa. Ocho de bastos. Mercurio en Sagitario. Dos de copas. Yo soy tu marido, tu mujer, la persona que quiere estar al otro lado contigo. Eres mi pequeña, mi pequeño. Mi pequeño, ahora estás en otro planeta como yo. Porque aunque no te vea directamente, trato de que a través de las plantas de mis pies, que estuvieron una vez en tierra, se eleven hasta el universo. Y que podamos tocar los dos juntos esta granada y que la compartamos como amantes y esposos. Ante la luna y ante más flores. Y los brotes, que son más verdes de los árboles y plantas, como en esta carta que ya caían y en esta crecen. Quiero entregarte mi corazón, que es una hermosa granada llena de grandes semillas. Me conecto con los sueños y el subconsciente a través de la luna y granadas, que la tiene la alta sacerdotisa y la emperatriz. Tú eres mi sueño, mi Venus en cáncer. La mujer u hombre más deseado, al que quiero tener lealtad y jurar mi amor en un contrato matrimonial como es el dos de copas. Tú, Venus, eres bella. Siempre te siento intensamente joven y a la par que yo. Descubramos el universo y lo que haya a nuestro alrededor, tú y yo juntos. Una persona que desea estar contigo muy íntimamente con este Mercurio en Sagitario, ocho de bastos, que quiere lanzarse hacia su fuego más interior. Y vengo con noticias para ti, porque sí voy a escribirte, sí voy a ir en un vehículo, puede ser mi coche o en un autobús o que vaya andando, pero quiero que los dos estemos juntos y con muchos periodos de intimidad y de soledad, de encuentros. Más tarde habrá una boda con este dos de copas, muy sólidos. Hermosas cartas, amigos, que me hablan de alguien que sí se acerca para vosotros. Bellísimas las granadas, tenéis una fuerte intuición, os comunicáis a través de los sueños y hay muchos proyectos en estas granadas que tienen tantas semillas que van a estar pariendo. Pueden ser hijos o proyectos en vuestro trabajo, negocios o algo que desearíais mucho, como una pasión, arriesgaros con este ocho de bastos. Una persona sensual, muy apasionada. Mirad, amigos, hermoso lo que viene a continuación. Voy a lanzarme a este Venus en cáncer. A ti, amor mío. Hay muchos recuerdos del pasado con esta carta, es el dos de copas, y yo la siento también como un seis de copas. Sacaré esta baraja y voy a preguntar algo más. Voy a poner aquí, amigos, si tengo Sagitario en el ocho de bastos. Va a haber comunicación, mucha comunicación rápida con el ocho de bastos. Alguien que se acerca, podría ser Navidad o principios de año. Cáncer, voy a preguntar en lo económico, amigos míos. Cáncer, ¿qué le depara a cáncer en lo económico, laboral, en este próximo año 2023? Cáncer, ¿qué le depara a cáncer en lo económico, en el próximo año 2023? Cáncer, ¿qué le depara a cáncer en lo económico, en el próximo año 2023? Cáncer, ¿qué le depara a cáncer en lo económico, en el próximo año 2023? 23, cáncer, y voy a sacar una carta, cáncer, cáncer en lo económico, cáncer, ya hemos visto que venía a éxito, amigos míos, cáncer, esta es para vosotros, cáncer, acabo de extender la baraja y la carta que salta es la misma, el 2 de copas, la que tengo ahí delante, amigos míos, porque siento que no es que lo sienta solamente, es que os interesa mucho el amor, mucho, y vais a hacer, sí, proyectos, y vais a extender más con esta persona a vuestro lado, es alguien que podría trabajar con vosotros o ayudaros en algo que deseéis mucho, hay una vinculación y os está mirando esta persona porque hay una chica de frente a un espejo, amor en espejo, almas, llamas gemelas, y en la base de bra, es que son las mismas cartas, amigos míos, las mismas, 7, el carro, os preocupaba algo económico, sobre todo sentimental con el 2 de copas, entonces estará cumplido, llegan y están las fiestas aquí, el fin de año, y que tiene esta chica una copa que está brindando con ella misma y champán, porque os va a llegar una sorpresa muy bonita, puede ser un dinero, hasta que sea inesperado, que alguien invierta en vuestro propio proyecto, y siento más que vuestra persona os va a ayudar a conseguirlo con la carta del carro, muchos avances, el ermitaño, os habéis sentido atascados, como que no fluía nada a vuestro alrededor, amigos, tengo a la emperatriz, va a haber mucha abundancia, la carta de éxito, lo tenía todo con vosotros, pero fijaos bien, porque esta energía es la misma, meditación, y tengo la carta del ermitaño, aislamiento, hay una persona que está sola, sí se desdobla, pero en otras dimensiones, el ermitaño es virgo, habéis estado en una iglesia o templo, hace poco tiempo, o en este periodo de navidad, porque se os va a abrir la luz a vuestro alrededor, vais a tener muchas ideas interesantes, cáncer, a lo largo del 2023, y vais a ser apoyados por vuestra pareja, y con mucha solidez, solidez de que avance todo lo que habéis estado soñando, haced las meditaciones, que es lo que os dice la carta del ermitaño, y esta carta, porque conseguiréis que más ideas y pensamientos lleguen, y que sean fructíferos con la carta de la emperatriz, vais a estar pariendo unos niños, pueden ser bebés, y otros, abundancia muy material, quizá otros me escuchéis y estéis ya retirados, pero podéis hacer algo por los demás, o pasiones muy bonitas, tener un hogar nuevo, la emperatriz, arcano mayor, número 3, Libra, Tauro, planeta Venus, como Venus en cáncer, con este 2 de copas, algunos habréis estado, porque se repiten muchísimo las cartas con esta persona, como si fuera vuestro marido, mujer, o deseáis que esto llegue en firme, porque se han repetido varias veces, la emperatriz, soy fértil, pariente, tengo en mi vientre, lo que hemos engendrado tú y yo, a mi alrededor hay flores, hasta son otoñales, primaverales y veraniegas, lo veis amigos míos, los colores, soy la tierra, y engendro todo lo que tengo, y paro, es mío, como vosotros haréis, como la emperatriz, proyectos, hacia adelante, cáncer, no quiero que te detengas, ni que te dejes, ensimismar, porque han caído las hojas del otoño, hay fortaleza en vosotros con estas manos, y mucho apoyo alrededor, la emperatriz, así está, alguien que vuelve a decirme con esta energía del carro, que se acerca, cáncer, creed en lo espiritual, porque con esta carta, esta persona no está mirando hacia el mundo, hacia la tierra, hacia los edificios, las ciudades, sino al interior de ella misma, y aunque vaya en una silla de ruedas, hay dos perritos que la acompañan, y a que a ella no le importa, si no puede caminar, porque todo está en mi mente, ¿cuál? ¿cuáles son vuestros sentimientos? ¿qué habéis querido tanto en la vida? ¿vuestra pasión? ¿un trabajo nuevo? que alguien os reconociese, os diese mérito, lo hará con ese tres de pentáculos, puede haber ascensos ahí, alguien que os reconozca todo el trabajo que habéis hecho en este 2022 y anteriormente, el carro, puede ser un trabajo muy espiritual, algo que tengáis que hacer cerca de una iglesia, o para los demás, como un trabajador lleno de luz, con el carro, este dos de copas, y brazos que se unen alrededor del mundo, algunos habéis pensado en hasta ayudar a personas que lo necesitan, espiritualmente o económicamente, seréis recompensados por vuestra tarea con estas cartas, siento una profundidad en vosotros, como que os habéis abrazado tanto a las personas, sin importar edad, o el género que tenían, o la nacionalidad, cultura, no os importan, traspasáis las barreras, vuestros perritos, podéis tener alguno, os acompañarán, tanto como las personas y las estrellas que hay en esta carta, el destino, sí, se os va a lanzar con vosotros, para llegar a un nuevo destino. Dos de copas, brindemos amor, porque es una chica, amor en espejo, que se está mirando, pero no está sola, hay otra copa, vuelve a decirme que está Venus en cáncer, te miro, tú eres yo, te miro al otro lado del espejo, tu persona te está espiando cáncer, te considera como yo he sentido desde la primera carta, cuando he visto al rey de bastos, y tenía el as, hermosa y bella y joven, aunque tengáis más años, no importa, como si ya hubieseis atravesado muchas etapas juntos, os hubieses conocido desde niños, con esa carta, veis, que hay una niña, es una persona que te conoce desde la profundidad, y tú también, que eres agua. Te miro, te espío, no puedo dejar de mirarte, tus ojos me encandilan, puedo verme a través de ellos, habéis visto esta persona hasta en cámara, un fotografía muy cerca cáncer, voy a brindar contigo, será hora en estas fiestas, vas a tener lo que tú quieres, amor mío, hay una especie como si fueran granadas o flores rosas, rojas, con mucha pasión, voy a taparte y acurrucarte a mi lado, dos de copas, nuestro matrimonio debe estar consolidado, bajo un caduceo, no hay otra persona que quiera estar o pueda estar a tu altura, amor mío, soy tú y estoy contigo en tu habitación y en cada instante de tu vida, dos de copas. Fascinación por ti, es que se repite amigos míos, la sensación amorosa y todo aquello que deseabais en vuestra vida se cumplirá con esa carta de grandes esfuerzos y sacrificios que habéis puesto en el trabajo. El tres de pentáculos, una persona que trabaja en una catedral, otras miran, habéis hecho algo muy bonito y si no estáis haciendo lo que os gusta, vais a empezar a hacerlo porque el acompañamiento lo tenéis hasta con vuestra familia, que os da mucho cariño, atención con sus manos. Pues bien cáncer, hasta aquí yo con vuestra lectura, espero que os guste, os mando desde aquí muchos besos, mil bendiciones, os quiero, mi corazón está con vosotros y mirad todo lo que se va a desplegar este año 2023. Muchísimo cáncer, lo que estabais buscando, vuestro amor y todo lo que queríais conseguir en otros aspectos del mundo material. Gracias a todos de corazón, de nuevo, activad la campanita, suscribíos, poned un like, dejadme todos los comentarios que habéis sentido, cómo fue vuestra relación, si se rompió con este maravilloso dos de copas, si se alejó, qué ocurrió. Yo responderé siempre que pueda. Gracias de nuevo, grabaré el resto de lecturas y los signos semanales a partir de la siguiente semana y que paséis unas felices fiestas y feliz año nuevo 2023. Gracias cáncer y nos veremos en la siguiente lectura.